¿Qué tal aficionados de Balompié? Les saluda Juan Sainz para NGFC TV y bueno como pueden ver el equipo le tocó ahora salir de casa y es que ahora el NGFC pues visita a Real Monards aquí en Salt Lake City, Utah estos dos equipos ya se han visto las caras en alguna ocasión lo que fue al mediados de la temporada regular en donde Kyle Gregg anotó el gol de la victoria y bueno así esta noche pues el equipo los visitará en su propia casa recordemos que el equipo viene con 9, no ha tenido ninguna derrota en los últimos 9 partidos pero ha tenido 5 victorias en lo que son los últimos partidos y bueno así el equipo se coloca en la primera posición de la conferencia del oeste y bueno este equipo viene con bastante emoción y bastante entusiasmo para así lograr conseguir los 3 puntos fuera de casa hablamos con Daniel González quien nos dice cómo se preparan para este emocionante encuentro y seguir ocupando la primera posición de la conferencia del oeste escuchemos No, estoy ahorita contentos, estamos felices por lograr el objetivo de llegar a estar en los playoffs pero todavía tenemos que seguir trabajando Muy buen equipo, nos hizo tener posición de balón pero nosotros tenemos que salir y hacer nuestro trabajo como lo hemos hecho en los partidos anteriores y hacer lo que tenemos que hacer para ganar Primero que nada es salir y jugar como un equipo defendemos, estamos moviéndonos un poco más en el campo, creando esas oportunidades y lo más importante es que creo que estamos luchando hasta el 90 minutos, hasta el último minuto hasta que caiga ese gol Y bueno recuerda que si quiere ver este encuentro estará completamente en vivo por YouTube puede buscarlo en la página de Salt Lake City, los Real Monarchs ahí estarán transmitiéndolo completamente en vivo Para más información también visite nuestras redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y recuerde que el último partido de la temporada regular antes de pasar a las eliminatorias será el próximo 12 de septiembre en el Estadio Histórico Taz Para boletos puede llamar al 405-235-KICK o también visitar nuestra página de internet en el GFC.com Para boletos, mi nombre es Juan Sae y nos vemos después del partido